¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a tratar a través de estas canciones de contaros, de cantaros, ese proceso de vida. Esto es una declaración de principios, ni más ni menos. Hubo un tiempo en el que vivía tomando decisiones sin consultarte, sin preguntarte. Pensando tan seguro de mí mismo que yo era suficiente, que tenía lo suficiente. ¿Cuántas veces me he visto tirado en medio del camino? Con mis pies arrastrando, lo sé, tardé demasiado, pero me planté sobre la roca. Y ahora lo tengo bien claro, por eso, si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí, no me saques de aquí, no. Sé que quieres llevarme donde la justicia corra como un río, por las calles. Sé que quieres usarme para llevar tu amor como un regalo, sin pedir nada a cambio, por eso. Si tú no vienes conmigo, no me muevo de aquí. Si tú no vienes conmigo, no me saques de aquí, no me saques de aquí, no. Si tú no vienes conmigo, no quiero moverme, ni actuar, ni cantar, ni siquiera hablar. No quiero moverme, ni actuar, ni cantar, ni siquiera hablar. Si tú no vienes conmigo, no quiero moverme, ni actuar, ni cantar, ni siquiera hablar. No quiero moverme, ni cantar, ni cantar, ni cantar, ni cantar.